El rodeo eléctrico es considerada la prueba reina de los juegos del sector eléctrico. Todas las electrificadoras se preparan para estar en los primeros lugares. Sens demostró toda su tenacidad y al final se ubicó entre las dos mejores empresas en esta competencia. La competencia reina más esperada en los juegos que reúnen a las diferentes empresas de energía del país es el rodeo eléctrico. Allí las electrificadoras compiten por demostrar que son las mejores en las maniobras que realizan día a día en todas sus regiones. El rodeo ha sido de las mejores estrategias que en el sector eléctrico se ha venido implementando. En procura de fomentar las buenas prácticas en el trabajo y la cultura preventiva en una actividad tan de alto riesgo como ustedes lo pueden apreciar. Riesgo eléctrico, trabajo en alturas. De estos hombres que con su esfuerzo y su trabajo iluminan el desarrollo del país. Sens llevó al campo de juego a un grupo de vinieros con los más altos estándares de conocimientos en el trabajo que realizan, como es característica en la empresa. La concentración, la capacidad de acción y la reacción al ejecutar cada estrategia es lo más importante en este juego. Cada prueba que avanzaba llenaba de adrenalina a los participantes que en ningún momento dejaron de trabajar en equipo, creando grandes lazos de amistad y compañerismo. La delegación de Sens apoyó y animó al grupo de rodeo de la empresa que como grandes guerreros lo dejaron todo en el campo de batalla. La competencia fue muy reñida desde el inicio, siempre nos mantuvimos en los primeros lugares y teníamos la seguridad de que íbamos a estar en los primeros lugares porque siempre estuvimos dentro de los mejores en una competencia muy, muy complicada, muy difícil, muy reñida y las diferencias fueron mínimas. Al finalizar la competencia, Sens Grupo EPM ocupó un importante segundo lugar en el podio y demostró una vez más que el apoyo y trabajo en equipo es su valor a resaltar. ¡Sens, Norte de Santander! ¡Sens, Norte de Santander!